Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Preparado para saltar? Preparadísimo ¿Viste tu primera vez? La primera vez Bueno, disfrutalo Muchas gracias Gracias ¿Vamos yendo? Vamos, cuando quieras ¿Subimos a este lado o de otro? De otro lado Vamos, vamos para atrás Vamos, vamos para atrás ¿Me subo? ¿Me voy acostando para atrás? ¿Esperá que suba los chicos primero? Vale Ya tenemos primero en la ciudad Esperá un poquito